Hoy me puse linda para verte y tú que estás con suerte No quiero tequila, quiero ese y yo ni sé qué tiene Hoy me puse linda para verte y tú que estás con suerte No quiero tequila, quiero ese que no se acabe la noche Que dura un poco más, quiero un chote de tus besos Pa' poder recordar las malas decisiones Diles que vamos a tomar, lo que pase entre nosotros Ninguno lo va a hablar Si tú, se acaba